Hola amigos, yo soy Don Simón y ahora les tratemos de leer este cuento que es un informativo. Un informativo quiere decir que les va a dar mucho, mucho informes sobre ciertos temas. Este libro es por la gran, poderosa autora Sandra Markle y el superilustrador Howard McWilliam. Se llama Y si tuvieras dientes de tiranosaurio y otras partes de dinosaurio. Ay, miren la portada niños. ¿Qué? ¿Se imaginan de qué se va a tratar este cuento? Con el título y aparte lo que miran. A ver, piensen un poquito por favor. ¿Qué pasaría si un día, cuando te despertaras, sintieras algo extraño? Si descubrieras que una parte de tu cuerpo ha cambiado mucho. Y si durante la noche, esa parte se hubiera transformado en una parte del cuerpo de un dinosaurio. Caracoles. ¿Qué pensarías tú? Tiranosaurio Rex. El tiranosaurio Rex era un carnívoro que tenía alrededor de 60 dientes de unas 7 pulgadas de largo. ¡Oh! ¡Qué horror! Estos dientes eran gruesos y curvos, con los bordes afilados y dentados, como los cuchillos que usan para cortar la carne. Cuando mordía, los dientes superiores e inferiores se entrelazaban. Según los científicos, la bandíbula de este dinosaurio era capaz de triturar huesos. ¡Oh! ¡Qué horror! Caracoles. Eso explica que se hayan encontrado huesos de otros dinosaurios con marcas de mordida de tiranosaurio. ¡Oh! Ahí les va un dato. A veces los dientes del tiranosaurio se partían cuando mordía, pero los fósiles, restos que se han conservado, las mandíbulas indican que le volvían a crecer. ¡Oh! ¡Qué dinosaurio tan poderoso, ¿verdad? Si tuvieras los dientes de un tiranosaurio, nunca necesitarías un cuchillo para cortar la carne. Muy cierto, ¿verdad, niños? ¡Caracoles! Velociraptor. Para agarrar la comida, al Velociraptor les bastaba con los dedos curvos de sus patas traseras, el segundo de cada pata. Estos dinosaurios no medían mucho más de seis o siete pies. ¡Uy! ¡Interesante! Desde la punta de la nariz hasta el extremo de la cola, las patas traseras cortas y los prillas grandes del Velociraptor sugieren que corría como las aves, sin tocar el suelo, con los afilados dedos. Los científicos creen que este dinosaurio acechaba a sus presas y saltaba sobre ellas, atacándolas con sus dedos curvos. ¡Y a comer! ¡Ay, caracoles! ¡Qué horror! Datos. Los dientes puntiagudos, afilados y con los bordes interiores dentados del Velociraptor, indican que era un animal carnívoro. ¿Saben lo que significa carnívoro? A ver, piensen un poquito, por favor, niños. Muy bien. Carnívoro significaba que comían carne. Si tuvieras los dedos curvos de un Velociraptor, abrirás los regalos de un tirón. ¡Oh, muy cierto! ¡Miren la foto! La niña está abriendo los regalos, ¿con qué? Con sus dedos curvos, ¿verdad? ¡Ay! Estegosaurio. Estegosaurio. El estagosaurio era un gigante herbívoro con una cola de púas que le servía para defenderse. En la punta de la cola tenía cuatro púas de casi dos pies de largo cada una. La cola del estagosaurio tenía entre 45 y 49 vértebras, y los científicos creen que podía moverla hacia los lados, incluso hacia arriba y hacia abajo. ¡Pum! El golpe de la cola bastaba para ayuntar al enemigo. ¿Qué quiere decir ayuntar? ¿Para que se qué? ¿Para que se callara, verdad? No, no, amiguitos. Para ganarle. Dato. El estegosaurio tenía láminas, o sea, delgadas, a lo largo del lomo. Los científicos creen que le servían principalmente para atraer a su pareja. ¡Muy guapo! ¡Qué interesante! Si tuvieras la cola de púas del estegosaurio, no tendrías problemas para asar malvaviscos en una hoguera. O sea, que los marshmallows, ¿verdad? ¡Muy bien! Este se llama parasaurólofo. Los parasaurólofos tenían crestas alargadas y algunas medían hasta cinco pies. Los científicos han examinado el cráneo de este dinosaurio con rayos X y resonancia magnética, y han descubierto que los conductos respiratorios pasaban por los crestes antes de entrar a la garganta. También han realizado pruebas inyectando aire dentro de réplicas de crestas para averiguar cómo sonaban y han encontrado que el largo de la cresta determinaba el sonido, por lo que cada parasaurólofo tenía su propia voz. ¡Oh! ¡Muy interesante! Parasaurólofo. Dato, a partir del tamaño y la forma de los huesos del oído del parasaurólofo, los científicos creen que este dinosaurio tenía la habilidad de escuchar sonidos graves emitidos desde lejos. Muy buen oído tenían los parasaurólofos, ¿verdad? A ver, amigos, si tuvieras la cresta del parasaurólofo, podrías dirigir la banda de música de tu escuela. ¡Muy bien! ¡Anquilosaurio! El anquilosaurio estaba protegido por una caparazón que cubría todo su cuerpo. ¡Miren! Miren el dibujo, la ilustración, ¿verdad? Una armadura formada por láminas óseas incrustadas en la piel. Los científicos le han dado el nombre de anquilosaurio a diferentes dinosaurios de aspecto similar. Algunos tienen una caparazón de láminas óseas y otros tienen púas eospinas. Un tipo de anquilosaurio tenía un caparazón hasta en las cejas. ¡Ah! ¡Caracoles! Y todos tenían la cabeza cubierta por una especie de casco de hueso. ¡Ah! Me imagino que la usan para pegarle a cosas, ¿verdad? ¡Muy interesante! Si tuvieras la armadura de un anquilosaurio, serías el jugador más valioso de tu equipo de hockey. ¡Muy interesante! Este sí, yo lo he visto en las películas como de Jurassic Park, ¿verdad? ¡Muy bien, amiguitos! ¡Braciosaurio! El brachiosaurio era un dinosaurio herbívoro. ¿Qué quiere decir herbívoro? A ver, voy a dejar que lo piensen, a lo mejor ustedes ya lo saben. ¡Hervívoro! ¡Hervívoro! ¡Muy bien! Eso quiere decir que solamente comía plantas, ¿verdad? ¡Muy bien! El brachiosaurio era un dinosaurio herbívoro de cuello alargado. Ideal para alcanzar las hojas de las copas de los árboles. O sea, que los árboles muy altos. ¡Miren el pescueso! ¿Verdad? El cuello. El cuello de casi 30 pies a largo. ¡Oh! ¡Súper grande! ¡Caracoles! Era más alto que un edificio de tres pisos. ¡Muy bien! Más alto que tu escolita, de seguro. Estaba formado por trece huesos grandes y huecos que le permitían al brachiosaurio levantar el cuello sin dificultad. O sea, que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, ¿verdad? Los dientes de este dinosaurio no eran muy buenos para masticar. Por lo que toda la digestión tenía lugar en el estómago. Y vaya recorrido que hacía la comida para llegar ahí. Muy largo, ¿verdad? De la boca y luego se va del cuello hasta el estómago. Dato. Las patas delanteras de este dinosaurio son más largas que las traseras. De ahí su nombre. En griego, brachiosaurus significa reptil con brazos. ¡Qué interesantes! Yo no sabía eso. ¿Ustedes? ¡Ah! ¡Qué chistoso! ¡Caracoles! ¡Miren la niña! Si tuvieras el cuello de un brachiosaurio, ninguna cabeza te molestaría en el cine, ¿verdad? Ustedes se han ido al cine y tener que ver de lado a lado, de lado, porque una persona muy alta en frente. Si tú tuvieras el cuello del brachiosaurio, no tuvieras ese problema. ¡Al fin! ¡Oh! ¡Interesante! Tericinosaurio. El tericinosaurio tenía partes delanteras que terminaban en garbas. De casi dos pies de largo, por lo que los científicos creían que era un cazador. Pero el estudio de fósiles han demostrado que las garras del tericinosaurio eran muy débiles para cazar. Además, este dinosaurio tenía un pico similar a lo de los animales herbívoros y dientes muy pequeñitos. Si tienen dientes muy pequeñitos, ¿ustedes piensan que van a poder arrancar carne? No, yo tampoco, ¿verdad, amiguitos? Por eso los científicos han concluido que el tericinosaurio era un herbívoro que usaba las garras para acercar a las hojas con que preparaba su bocado. Dato. Los dientes del tericinosaurio eran tan pequeños que los científicos creen que también comía piedras que le ayudaban a triturar la comida en el estómago. ¡Ay! Yo prefiero no comer piedras. Si tuvieras las garras del tericinosaurio, harías hermosas esculturas con los cetos. Miren qué bonito. Edmontosaurio. Edmontosaurio. La mandíbula en forma de la pala del Edmontosaurio le permitía comer arbustos. Cuando cerraba la boca, el fuerte pico cortaba las ramas. Después, ayudado por los músculos de la mandíbula. La mandíbula es, ¿qué? Los músculos de los dientes, ¿verdad? La mandíbula. Esta meros aquí es la mandíbula. Muy bien, amigos. Cuando cerraba la boca, el fuerte pico cortaba las ramas. Después, ayudado por los músculos de la mandíbula, trituraba la comida con casi 700 dientes diminutos. Diminutos quiere decir pequeñitos, ¿verdad? Diminutos. Pequeñitos. Tan pegaditos que parecían una muela gigante. Los científicos creen que estos dinosaurios no eran muy selectivos con relación a la comida. Y aseguran que comían todo lo que encontraban. Hojas, frutas, semillas y moluscos. Dato. Algunas huellas de Edmontosaurio halladas en rocas indican que tenía el cuervo cubierto de pequeñas escamas de seis lados. ¡Qué interesante! Si tuvieras la mandíbula en forma de pala del Edmontosaurio, ganarías todas las competencias de comida, ¿verdad? Miren. Muy bien. Este sí lo hemos visto bastante, ¿verdad? Triceratops. La enorme cabeza del Triceratops estaba protegida por tres cuernos. El cuerno de la nariz de un adulto podía medir hasta un pie de largo. Pero las de las cejas llegaban a alcanzar casi tres pies. Un collar y un casco de huesos protegían la cabeza. Y el cuello de este dinosaurio. Los científicos creen que los cuernos y el caparazón le servían para defenderse de los predadores. Me imagino que habían muchos en esos tiempos, ¿verdad, amigos? ¡Caracoles! Algunas marcas encontradas en cuernos de Triceratops sugieren que también lo usaban para pelear cuando buscaban pareja. ¡Oh! ¡Muy bien! Dato. Se puede conocer la edad de un Triceratops por los cuernos de las cejas. Los recién nacidos apenas desarrollaban una protuburencia y los de adolescentes eran curvos. Solo los adultos tenían cuernos largos hacia adelante. Si tuvieras los cuernos de un Triceratops, podrías cargar todas las bolsas de las compras. ¡Miren! ¡Miren qué chistoso! ¡Caracoles, amigos! ¡Ah! ¡Dilofosaurio! El dilofosaurio tenía ocho pies de altura y largas patas traseras. Estudiando su esqueleto, los científicos han encontrado muchos músculos asociados a las patas traseras, por lo que suponen que era muy veloz, muy rápido este dilofosaurio. ¡Muy bien! Las huellas del dilofosaurio revelan que se apoyaba en tres dedos y la planta del pie, lo cual es ideal para girar con rapidez y saltar. Muy bien. Tenía dientes afilados, como los carnívoros, lo que indica que salía a cazar su cena. O sea que este era carnívoro, ¿verdad? Dilofosaurio, dilofosaurio. Dato. Los científicos creen que la cresta de huesos del dilofosaurio le servía para conocer a otros miembros de su especie. ¡Muy interesante! ¡Ah! ¡Caracoles, caracoles, caracoles! Si tuvieras las patas traseras del dilofosaurio, serías una estrella de ballet, porque le gustan saltar mucho, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! Este espinosaurio. El espinosaurio tenía en el lomo una vela grande, formada por seis púas enormes, recubiertas de piel con caratina. La misma sustancia de nuestras uñas. Este dinosaurio no tenía movimiento en la columna vertebral, lo que según los científicos le permitía mantener la vela desplegada. Nada mejor para lucirse. Con la vela atraía a su pareja y impresionaba a otros dinosaurios, que podrían haber pensado que era un animal demasiado grande para atacarlo. Pero como miran, no era súper grande, ¿verdad? Dato. Las anchas patas traseras del espinosaurio, con dedos largos y garras aplanadas, probablemente le permitían caminar en los terrenos cenagosos donde salía a buscar su alimento. ¡Oh! ¡Caracoles! Si tuvieras la vela del espinosaurio, serías un gran surfista. Si estuvieran pensando lo que era un espinosaurio, o la vela del espinosaurio, es la parte que tiene atrás este niño, ¿verdad? Muy bien, niños. La vela del espinosaurio se parecía a esto. Tener una parte del cuerpo de dinosaurio sería divertido por un rato, me imagino, ¿verdad, amigos? Pero tú no necesitas un cuello de treinta pies de lo largo para alcanzar tu comida, ni morder demasiado fuerte para comértela. Tu voz suena bien, sin que tengas necesidad de una larga cresta que la afín. Y no necesitas una vela gigante para llamar la atención. Pero, si pudieras tener una parte de tu cuerpo de dinosaurio por más de un día, ¿cuál sería la más apropiada para ti? Hmm. Piénsalo, amiguitos. Por suerte, no tienes que escoger. No vivimos en la era de los dinosaurios, sino en la de los seres humanos. Y tu cuerpo es el de un ser humano. Bueno, tienes todo lo que necesitas para ser esa persona única que eres. Muy bien. Es muy cierto, amigos. A ver, una un poco de información para ustedes. ¿Qué rasgos distinguen a los dinosaurios? Los dinosaurios eran más que reptiles antiguos. Los científicos han llegado a esa conclusión comparando el esqueleto de dinosaurios con el de reptiles como el cocodrilo y los lagartos modernos. Debido a la estructura, o sea, de la cadera de los reptiles, las patas se extienden hacia los lados, por lo que apenas puedan levantar el cuerpo del suelo y se balancean cuando caminan. En el caso de los dinosaurios, las patas se extienden hacia abajo, proporcionando un mejor apoyo. Podían mantener el cuerpo alejado del suelo y caminar o correr en exposición recta con facilidad. Algunos dinosaurios podían incluso sostenerse en dos patas y moverse apoyando solamente las patas traseras. No todos los dinosaurios vieron en la misma época. En la línea del tiempo, podrás ver en qué época vinieron los dinosaurios incluidos en este libro. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Muy buena pregunta. Caracoles. Vamos a darnos cuenta de más cosas aquí, amiguitos. Los científicos creen que la era de los dinosaurios terminó hace 66 millones de años. Se han formulado muchas teorías para explicar qué sucedió esto. Los demás populares son... Los dos más populares, digo, disculpen, amiguitos. Son... Un meteorita gigante cayó del espacio y levantó tanto el polvo que tapó la luz del sol, por lo que muchas plantas murieron. Sin alimento suficiente, los dinosaurios herbívoros murieron poco después. Y, tras estos, murieron los dinosaurios carnívoros. Dos. Grandes erupciones volcánicas que se extendieron durante miles de años produjeron gases venenosos y ceniza que bloqueó la luz del sol. Entonces se produjo la misma serie de eventos fatales. Murieron las plantas, después murieron los dinosaurios herbívoros y, por último, los dinosaurios carnívoros, ¿verdad? En realidad, cualquiera de estos dos eventos pudo suceder. Algunos científicos creen que ambos sucedieron, lo que provocó el final, el fin de la era de los dinosaurios. Muchas cosas hemos aprendido, amiguitos. Bueno, mucha suerte y ojalá que les haya gustado mi librito, ¿eh? Hasta luego, amigos. Bye, bye. Bye.